Una alegría que recibimos con muchísimos húbidos de nuestro tiempo a todo el grupo de santillaneros que participan en el carnaval. ¡Sanpedecitos, Sanpedecitos 2003! ¡Oiga, mucha alegría! ¡Sanpedecitos 2003! ¡Sanpedecitos 2003! ¡Sanpedecitos 2003! ¡Sanpedecitos 2003! ¡Sanpedecitos 2003! ¡Premio en Corneta China, Gualfrío Galerino! ¡Reconocimiento al conjunto de capas de San Pedrito! Reconocimiento Felicidades los queridos. Primero de la Copa. Primero del premio 2 partidos para Juan Carrillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!